desde que me cambié por acá, porque todavía en el otro departamento tengo, o sea, cambié el mismo tengo lo mismo, nada más cambiamos de domicilio y así está desde que estoy aquí, porque en allá, ¿cuándo teníamos problemas con el internet? Nunca. Ay, no es cierto, pero bueno. Este vámonos ahora con nada más y con nada menos que con Edwin Luna, porque Edwin Luna, oigan si nos sorprendió tú, con esa imagen que subió. Ay, también enseñaros un poquito del paquetín este subió una foto donde se le ve cuerpo, no lo podemos negar, andaba muy navideño Edwin Cast, y miren nomás ahí sale con... Ya tápale. Entonces, fue muy criticado, porque evidentemente digo, de su abdomen se ve muy bien, de su pierna, porque es un hombre que se ejercita, la verdad, pero vean nomás que ahí donde está el pajarín pues se le ve que se puso algo una concha, una esponja, algo y mira que ha sido realmente criticado por muchas personas en las redes sociales, miren vamos a ver lo que le han puesto a Edwin Casca andaba sacando el Merry Christmas con todo que dije Edwin Edwin Luna, perdón, ahí saben que yo confundo los nombres, este Edwin Luna y le ponen que necesidad de caer a este tipo de fotos, si eres cantante dime que cantante profesional hace este tipo de fotos tan ridículas que le ponen y luego le ponen otro personal, te la creería si no fuera tan notorio el pañal o calcetín o papel o que te la hayas puesto para rellenar a Andrea Arnaldo le puse se puso relleno, si manita todo el mundo lo andaba criticando y luego le pusieron también por acá este, no sé por qué lo primero que miro en esta foto de fotos del caldotillo y quedé decepcionada de ver que tiene algo metido ahí para que haga bulto le ponen si se le ve el truco a kilómetros dice, le pusieron un pañal quítale el pañal le andan poniendo al Edwin Luna que te lo andan a cagar andan a Edwin Luna para que haces más por qué querido luego ponen por acá le pusieron relleno de más yo lo dije que vendrían cosas peores y ahí está la prueba pija calcetín que se puso no lo sé Rick dice por acá no, pues es que si es muy evidente la protuberancia que se puso el Edwin Luna no hombre, miren, la verdad yo les voy a decir una cosa creo que cada kiwi siempre se los he dicho puede poner lo que quieran sus redes sociales si tú quieres poner una foto así pues dale, son tus redes sociales lastimosamente hay gente que te va a criticar porque la gente luego es buena para eso y aparte si eres figura pública también lo he dicho te tienes que aguantar porque pues para eso te rentaste ¿no? para ser una figura pública entonces ¿qué pasó? que pues obviamente lo único que considero es que Edwin Luna no tiene la necesidad de eso si no creo o sea él es libre no digo que no nada más mi opinión que también la puedo dar es que él no necesita de absolutamente eso para llamar la atención tiene un grupo exitoso tiene una familia padre y luego espérense deja tú pues una guantavara pues ya está grande ya está acostumbrado pero oye van tus niños a la escuela y luego la verdad es que luego a esa edad son bien bien burlones y criticones los chamacos y ¿saben quién? deja tú los chamacos los papás de los chamacos porque obviamente le han de decir oye ay Juanito ay Juanito oye Juanito ¿viste que el papá el papá de tu amiguito el papá Edwin el papá de tu amiguito Marquito ¿viste que se puso una fuente de calzones? entonces ahí se ponen y llegan los niños oigan ¿ya vieron la foto del papá de Marquito? entonces pues obviamente al niño lo empiezan a bulear y ¿qué culpa tienen los chamacos? por andar los papás con sus pregaderas ya pasan a molestar a los chamacos y luego la verdad un lugar con mucho respeto lo digo pero luego Monterrey es muy conservador y Monterrey ay esas cosas no las ven como muy bien pero bueno este ahí está Edwin Luna que se van acabando ¿ustedes qué piensan? mira dice María Hernández ¿él para qué anda de lucido? pues sí Vicky hinche minibota nadie ya traje el Edwin Luna la botita Sonrix no era la botita Sonrix ¿no? o cuál era la botita que daban cada año este Alex Valladares nada le cuesta ser original a Edwin con la naturaleza no se puede hacer nada exacto es que pon tú que tuviera un chile pon tú no sé la verdad no lo conozco pero pon tú que tuviera un chile pues se ve más padre que se le ve ahí la cosa y toda así como parece una bola de unicera así que se la puso ahí toda arrugada la Edwin enseñando el paquete buscando macho dice David como es tu vecino está robando tu wifi cambia tu clave no hermoso no se sabe mi contraseña no pues acabamos de llegar hermoso ni siquiera los conozco